La palabra del Señor, pero que tiene un desafío tremendo para cada uno de nosotros aquí, ¿no? Y cada domingo que escuches la palabra vas a salir con una idea y con un desafío, ¿no? Que estas personas hicieron, ¿no? Cuando se encontraban con Jesucristo, ¿no? Habrá sido algo tremendo conocer a Jesucristo en persona y estos personajes que vamos a ver esta mañana, o este personaje que vamos a ver, lo hizo, ¿no? Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Ahí me acompañan con la lectura. Dice, al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le llamó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dan a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones sobre un joven. Y cuando uno piensa en los jóvenes, uno piensa en la fuerza, en la energía, en las ganas, los deseos que tienen, como otro que yo ya no tengo, pero como ellos tenían, que este joven tenía. Y pensaba también que este joven, además de ser joven, dice la primera lectura que leemos, que era un joven rico. Entonces, yo en esta mañana quiero, a través de la palabra de Dios, que podamos describir a este joven, y lo vamos a ver acá, vamos a sacarlo de acá, van a salir la descripción de este joven, y cómo fue su encuentro con Cristo, y cómo lo que Cristo lo desafió y habló con él, y todo ese tiempo de charla que han tenido ahí, que la Biblia no registra cuánto tiempo fue, pero fueron unas palabras que se cruzaron y hubo un resultado, ¿no? Y estoy convencido de que cuando Jesucristo, con su palabra, le dice algo, algo tiene que ocurrir en nuestra vida, ¿no? En tu vida o en mi vida. Entonces, por lo primero que encuentro ahí, versículo 17, ahí versículo 17 dice que al salir, él, para seguir su camino, Jesucristo, hagan un paréntesis allí, y recuerden, Jesucristo venía bendiciendo, hablando temas sobre el capítulo 10, sobre el divorcio, y bendice a los niños, y él le dice que para llegar al reino de los cielos, tenían que hacerse como niños, o sea, ¿qué tenían que hacer? Tenían que empezar a depender y confiar como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Pero en este caso, vamos a ver algo totalmente opuesto, vamos a ver un joven que tenía un concepto de que para heredar el reino de los cielos, tenía que hacer algo, ¿no? Y me llama la atención el primer versículo, porque dice allí, al salir, él, para su camino, dice, vino uno corriendo. A mí me gusta mucho correr, ¿no? Ustedes saben que trato de correr, y trato de trotar, y trato de hacer cosas así en movimiento. Pero, podemos decir que este joven, yo le puse que era un joven enérgico, o la palabra es media rara, pero se la voy a traducir. Alguien que obra con valor o vigor, alguien que tiene o está hecho con fuerza y con decisión, ¿no? Y en un derroche de energía, el evangelista describe que él vino corriendo hacia Cristo. Él vino corriendo hacia Cristo. Pensaba, él era rico, era un joven. En Lucas, capítulo 17, por allí, o 18, lo nombra como un principal. Lo que quiere decir que era un joven que pertenecía a una familia noble, a una familia distinguida. Después, en Marcos, capítulo 10, versículo 19 al 20, dice que él era un joven que llevaba una vida moral ejemplar. Y, si leímos más adelante, no nos podemos aseverar eso, pero parecería que fuera un hombre simpático y agradable, porque Jesús dice que le miró y le amó, podríamos decirlo. Ahora, él podría estar movilizándose o apresurándose para hacer otras cosas, pero había algo en su corazón que lo movilizó hacia la persona de Jesucristo. En ese andar, caminar, correr, se encuentra con Cristo. Hay una actitud de humildad, porque dice que él, hincando la rodilla delante de él. Imagínense, él era una persona de la alta sociedad. Era un joven que tenía una buena posición económica. Era joven, pero cuando se encuentra con Cristo, es como que pareciera que va con toda su buena intención a querer preguntarle a Cristo algo, o decirle algo. Bueno, allí hay una pregunta que la vamos a responder ahora. Dice, fíjense en el versículo 17, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y quedate allí un cachito y vamos a hacer una pequeña reflexión en esto. ¿Saben que la palabra de Dios? Hay textos de que personas corrieron también. Me llamó la atención y lo busqué, porque digo, ¿qué cosas hicieron estas personas corriendo? Gastaron fuerza, energía en hacer algo por algo, ¿no? Fíjate allí, yo noté, en Marcos capítulo 10, versículo 17, tenemos a personas, como este joven, que se apresuró para encontrarse con Cristo. Se apresuró para encontrarse con Cristo. Y yo sea mi propia reflexión para mí, ¿no? ¿Cuán apurados estamos los creyentes muchas veces en la vida? ¿Cuán rápido andamos en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida universitaria, estudiantil? Y vivimos, desde que te levantás, me vivís apresurado. Y llené su horario, algo que hacer y marcar, ¿no? Y mi pregunta era, para mí, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí como creyente apresurarme para encontrarme con Cristo? No sé. Pensalo. ¿Cuánto nos cuesta apresurarnos para encontrarme con Cristo? Y estamos tan apresurados que no tengo mi tiempo para orar, no tengo mi tiempo para leer, no tengo mi tiempo para reflexionar en unos textos, porque estamos tan apresurados por otras cosas que descuidamos lo importante que es encontrarme con Cristo. Fíjate, Lucas, si no se los leo yo, capítulo 19, versículo 14, dice que hubo un hombre corriendo delante se subió a un árbol psicomoro para verle porque había de pasar allí, dice. Este es un hombre muy petiso, parece, algunos si lo tienen ahí en su Biblia, Lucas 19, 4, perdón, si lo quieren leer o si uno lo tiene y lo quiere leer, alguno que tenga algo fuera de aquí a leerlo, yo se lo seguimos ahí para que no se dispersa. Dice, y corriendo delante, ¿quién lo tiene? Lucas 19, 4. Ok, ahí estamos. Esta persona corrió, yo noté aquí, se apresuró para ver a Cristo. Y tenía tanto interés de ver a Cristo que hizo algo tremendo, una locura, yo subí a un árbol, ¿viste? Para verle a Cristo. Y es como que no hubo nada que le impidiera poder ver a Jesucristo. Si era necesario subirse un árbol, esta persona se subió. Después, si no me cuento, saqueo. Después va a su casa, le dice, bájate del árbol, voy a tu casa, después hay una transformación porque se encuentra con Cristo. Pero bueno, otro personaje es para hablar. Pero yo quiero sacar ese concepto, ¿no? De que no haya ningún impedimento para que vos veas a Cristo. ¿Me entendés? O sea, si es necesario levantarse más temprano para ver a Cristo, me levanto más temprano. ¿Me entendés? Si es necesario renunciar a escuchar la radio o la televisión o lo que sea para ver a Cristo, lo debería hacer. Pienes o personas que se apresuraron o corrieron para verle. Fijate, Mateo, versículo 28, versículo 8, dice, yo se los leo, es una versión más antigua, dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, bueno, pasó lo que pasó. Pero saco esa actitud de estas mujeres que corriendo fueron a dar las nuevas, nuevas, ¿no? Otra idea más, otro concepto, no solamente encontrarme con Cristo, ver a Cristo, mostrar a Cristo. Nuestros pies deben estar apresurados para correr y mostrarle a otros las buenas nuevas de salvación. Siempre venimos hablando y uno escucha falta poco, Cristo viene pronto. Bueno, si Cristo viene pronto, movámonos, andemos, corramos para mostrar a otros las buenas nuevas de Jesucristo, lo que estas mujeres querían hacer y contar, ¿no? Fijate allí, Mateo 27, 48, que es un, yo lo tomé de esta manera, Dios me habló así, pero, dice, y luego corriendo uno de ellos, Jesús en la cruz, ¿recuerdan? Dice, ¿no? Tomó una esponja y la, dice, le hinchó de vinagre, dice, y poniéndola en una caña, le dio de beber, ¿no? Y, uno que estaba allí lo vio a Cristo que estaba con necesidad, que estaba, le llegó uno, algunos dicen que era otra cosa, pero, yo tomé la actitud esta de correr para hacer algo por Cristo, ¿no? Y yo noté aquí, debemos ser personas que nos apresuramos para poder servirle, no solamente para verle, no solamente para encontrarme cada día, no solamente para encontrarme y tener una comunión con Él, no solamente para poder compartir con otros la palabra del Señor, de su persona, sino que tengo que ser presuroso para servirle también, ¿viste? Debemos servir a Cristo, en lo que sea, es un placer, un privilegio, por eso, no debería haber creyentes que no hagan nada por el Señor, deberíamos estar haciendo cosas por el Señor, cada uno de su lugar, porque esa debería ser la gran meta del creyente, ¿no? Servirle, como esta persona que corrió, dicen hoy, y allí. Ahora, este era un joven enérgico que tenía mucha energía, que la derrochó, parece, y se acercó con Cristo, y si uno empieza a analizar a este joven, decís, bueno, este hombre con sinceridad se acercó a Cristo con generosidad y vos decís, bueno, está a punto de convertirse, esta es la persona, está a punto de convertirse, pero, fíjate lo que sucede en el versículo 17 al final, comienza con una pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este era un joven enérgico, yo le coloqué en primer lugar, pero en segundo lugar, era un joven que estaba equivocado, pues, él quería hacer algo para poseer la vida eterna, y queda bien claro porque el versículo ahí comienza diciendo, ¿qué haré? ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era un joven que pensaba que la salvación o la vida eterna, como ahí la nombra él, se lograba a través de las obras. Él era un hombre moralmente bueno, porque Jesucristo después más adelante le habla y le dice, le dice, fíjense allí, versículo 18, ¿por qué me llama bueno? Ninguno es bueno sino solo uno. Los mandamientos saben, nada, nada, y eso, ¿no? Y entonces el versículo 20 dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él consideraba que el reino de los cielos se iba a heredar a través de algo que pudiera ser. Había hecho varias cosas, parece, pero estaba equivocado. Porque la salvación no es por obra y todo eso lo sabemos, pero déjame explicarte un poquito el concepto que tenía este judío, ¿no? en cuanto a la vida eterna. Si ustedes pueden buscar Daniel capítulo 12, versículo 2, vamos a buscar allí, el judío no tenía mucho concepto del Nuevo Testamento, así que tenía solamente el antiguo y tenía que entender lo que era la vida eterna y cuál era el concepto de él. Entonces, seguramente sabría este texto. Es interesante cuando uno busca sobre este tema, muchos autores que lo citan como diciendo, él sabrá, habrá pensado en este texto, ¿no? Sobre la resurrección. Y dice, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice, fíjate, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. pensá y colocate en la cabeza de este joven, ¿no? Un joven judío que había conocido la escritura, moralmente bueno, en una posición económica y entendía que, según lo que dice Daniel, algunos iban a resucitar para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión, ¿no? El judío relacionaba la vida eterna con la resurrección. Ahora, otra vez estaba leciendo y no lo pude colocar acá. El judío tenía un concepto de que si vos eras moralmente bueno, Dios estaba con vos. Si vos eras una persona que tenías dinero, Dios estaba con vos. ¿Viste? Dios te bendecía. Entonces, el judío tenía ese concepto errado de que, bueno, mirá, si yo soy bueno, Dios está conmigo. Si yo tengo posiciones, Dios está conmigo. Pero, este hombre, como moralmente bueno había cumplido con muchas cosas, pensaría que le faltaba algo más. Por eso, lo consulta a Jesucristo. ¿Con qué deseaba? Bueno, Cristo, yo hice esto, esto, esto acá, si me muero, quiero, o pensaría, que en su vida después de las resoluciones sea también así, que siga viviendo abundantemente como vivía. Y Jesucristo es interesante porque lo desafía, ¿viste? Empieza una conversación con él y dice, le dice maestro bueno. Y Jesús le dice ¿por qué me llamas bueno? ¿Viste? Y Jesucristo es el maestro, solamente Dios es bueno. Entonces, ahí empieza a reflexionar en cuanto a su concepto que él tenía, ¿no? Estaba equivocado ¿por qué? Porque tenía un concepto de Jesús distinto, diferente. Él pensaba que Jesús era un maestro espiritual que lo podía guiar, que lo podía llevar a explicar algunas verdades, pero nada más. ¿Viste? Entonces cuando lo enfrenté a Cristo algunos dicen que lo dijo por cumplido, le dijo maestro bueno. Pero en realidad él quería ver qué concepto tenía Cristo de él. Y Jesucristo que es muy sabio y entendido como era la salvación le dice ¿por qué me llamas maestro bueno? Dice, bueno hay uno solo, es Dios. Y le cita los los mandamientos. No le cita a todos, le cita a algunos, cuatro o cinco que en cuanto a las relaciones con las personas. Ahora, pensaba este concepto. Él era un hombre joven y por mucho que se esforzara nunca iba a ser, nunca le iba a hacer eso, hacer eso bueno. ¿Por qué? Porque solo Dios es bueno. Y a este joven le faltaba solo una cosa sola. Porque él pensaba que la salvación o su vida eterna le iba a ganar haciendo cosas pero en realidad no podía ser porque si Dios es bueno, ¿yo qué soy? Bueno, le van a decir yo soy un pecador. Y Jesucristo quería mostrarle que su concepto en cuanto a Jesucristo estaba equivocado. Mirá, yo trato de reflexionar como ese joven y al verlo habrá pensado ¡Ey! Mirá, yo soy Jesús. Dios es bueno. ¿Viste? Entonces, en su reflexión habrá pensado ¿este hombre es Dios o es Jesús? ¿Viste? ¿O es un maestro nomás? Ahora, fijate allí volvemos a Marcos capítulo 10. Él tenía un concepto equivocado de Jesucristo Jesucristo es más que un maestro no solamente un maestro bueno pero en segundo lugar él tenía un concepto equivocado de sí mismo y mi reflexión era la siguiente ¿no? Yo pensaba que hay mucha gente que piensa como este hombre y tiene ese concepto equivocado de Jesús piensa que Jesucristo es un buen hombre que fue un buen líder que fue un gran predicador que fue un hombre que impactó personas pero que solamente es un hombre o un maestro un concepto equivocado pero también hay gente que tiene un concepto equivocado de sí mismo y se considera una buena persona que puede ser que sea bueno pero la Biblia dice que no hay ni uno que haga lo bueno y nunca peque y así hay varios textos que la Biblia muestra como que el ser humano ha intentado o intenta mostrarse con bondad que es una buena persona le falta Cristo nomás bueno a esta persona era igual moralmente era bueno era justo quería hacer las cosas así pero tenía un concepto equivocado pensaba que Jesucristo era un hombre bueno nada más un maestro y que era un hombre bueno Jesucristo lo refuta mostrándole a qué la palabra de Dios fíjate allí versículo 19 le cita los mandamientos dice ¿no? no adulteres no mates no surte no urte no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre ¿no? y él empieza un diálogo todo esto lo he guardado dice claro ahora vos decís ¿cómo hizo para guardar todos los mandamientos? ¿no? él creía que podía haber guardado todos estos mandamientos y cumplido y puede ser pero si uno se analiza es decir no es medio complicado cumplir toda la ley ¿no? y Jesucristo le puso enfrente la ley para que él se pudiera cuenta que ante la ley ante la ley misma él era un pecador por eso cuando él llega a Cristo después vamos a verlo ahora llega con tanta energía ¿no? con tantas ganas porque imagínense él decía de seguro cuando muera y tenga que resucitar estoy en el reino de los cielos pero cuando se enfrenta con Cristo se da cuenta de otra realidad que era una persona pecadora y que tenía un concepto errado de Jesucristo ¿no? entonces empieza todo un diálogo allí que termina de una manera tremenda ¿no? no termina como debería terminar pero ¿a qué reflexión voy yo en esta mañana sacando de acá que yo sacaba para mí ¿no? uno ¿qué concepto tengo yo de Jesucristo? la pregunta que tengo que hacerme ¿qué concepto tengo yo de Jesucristo para mi vida? porque según lo que vos creas de Jesucristo para tu vida ¿tu vida va a ser impactada o no? si nosotros creemos que Jesucristo es solamente un buen líder me salvó ¿entendés? es un concepto así medio livianito lo que es Jesucristo tu vida va a ser poco impactada ahora si vos entendés que Jesucristo es el Señor de tu vida es Dios en tu vida vas a mirar la vida de otra manera y vas a andar de otra manera ¿me entiendes lo que quiero transmitir esta mañana? o sea ¿qué concepto tenés de Jesucristo? ¿qué concepto tenés vos de Jesucristo? ¿qué es Jesucristo para tu vida? solamente es un maestro bueno un líder ¿qué es para vos? ¿qué es para vos? ¿no? y después en segundo lugar ¿qué concepto tenés de vos? ¿qué concepto tenés de vos? de ti mismo yo analizaba y digo ya yo tengo que analizar como decía hoy oraba acá en la cena vale ¿no? somos miserables somos personas que no somos pecadores débiles impíos ¿viste? no puedo tener un concepto más alto de mí porque no lo soy entonces este joven pensaba yo ¿no? estaba equivocado y capaz que yo pienso en la gente que a veces está en ese sector ¿no? y dice bueno yo voy al cielo porque soy bueno y está equivocada y si vos nos visitás por primera vez estás acá y dice yo pensé que siempre la salvación era por obras ¿viste? bueno te voy a decir que no la salvación no es por obras y este joven podía tener moralidad podía tener una vida justa podía tener posesiones ¿no? dinero y qué sé yo pero le faltaba algo le faltaba algo la salvación creer en Jesucristo lo más importante tener a Cristo en el lugar que debe tenerlo fijate allí que la lectura sigue y me encanta este versículo versículo 21 dice entonces Jesús mirándole le amó y remarcalo lo marqué porque ahí realmente entendí entendí lo que Jesús quería hacer con esta persona recuerden que llega Jesús corriendo con una estructura ya de su vida ¿no? y habrá escuchado de Cristo pero algo le faltaba entonces ya llegó con su estructura con su concepto y Jesucristo lo ve lo oye y se da cuenta que está equivocado que está equivocado y me encantó este texto cuando uno está equivocado Dios nos da la espalda y te dice bueno está equivocado ya está no Dios los ama este joven fue estimado por Jesús fue estimado por Jesús era un joven que era anérgico era un joven equivocado pero fue un joven estimado por Jesús y me encanta ese concepto porque digo si las personas estaban equivocadas Dios las ama aunque estén equivocadas aunque tengan un concepto erróneo de él aunque tengan un concepto errado de sí mismo Dios los ama y me encanta ese texto porque dice y mirándole me da la idea de que Dios mira a cada uno en particular y te mira a vos y te mira a vos y te mira a vos y me mira a mí y si nos equivocamos o me equivoco el Señor no hace se tapa los ojos jamás se equivocó no Dios te mira te equivocaste y te ama igual y te quiere dar otra oportunidad y quiere y fíjate que ahora lo vamos a ver ahora Dios lo amó de tal manera que le quiso dar otra oportunidad y a ver si sucedía algo en la vida de este joven yo siempre pienso que la mirada de Jesús se podría hablar mucho de eso pero siempre son una mirada de amor en primer lugar yo le coloqué porque era importante que le mirara así y le amara porque lo que le iba a decir ahora iba a mostrar realmente el corazón de este joven entonces le tenía que decir algo muy fuerte a Jesucristo entonces le amó así como estaba y pienso también que la mirada de Jesucristo es una mirada de compasión la Biblia dice que él tiene compasión de las personas al verlos que están como ovejas sin pastor los ve los ama y quiere salvarlos quiere que entren a su redil e insiste de miles de maneras entonces que Dios que tenemos que Señor que tenemos que si me equivoco me ama igual si erro me quiere dar otra oportunidad para seguir adelante y capaz que yo siempre pienso ¿cuántas veces nos equivocamos? ¿cuántas veces tomamos decisiones cerradas? ¿viste? porque tenemos un concepto diferente de Cristo entonces como tenemos un concepto diferente de Cristo tomamos otras decisiones y así todo aunque yo me equivoque el Señor te ama y quiere dar toda oportunidad y yo pienso y digo Señor muchas veces me equivoco perdoname porque me equivoco y porque tengo un concepto distinto de Señor si realmente entendería quién es el Señor si el Señor fuera el Señor de nuestras vidas y de mi vida como debería ser las decisiones que tomaría serían de acuerdo a lo que el Señor quiera no lo que yo quiero no sé si van entendiendo la reflexión esta mañana pero así todo aunque te equivoques y erres y fallemos el Señor te ama amén y la lectura sigue y ya acá se pone algo más fuerte la lectura y vamos a leer allí fíjense versículo 21 entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta dice vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz ¿recuerdas que Jesús le amó? bueno le amó de tal manera que ahora iba a poner en evidencia cuál era el corazón de este joven qué era lo que a este joven le importaba y él dice no pero yo hice aquello hice lo otro qué sé yo hice esto con mi hermano no maté seguramente no mató no robó viste se cuidó no ser adulto y lo trató de no hablar mal de otros pero Jesús me gustó esta frase Jesús va a exigirle un poco más por eso vemos un joven que es ahora es exigido por Cristo dijimos que era un joven enérgico un joven equivocado un joven que fue estimado por Cristo pero ahora vemos aquí un joven que está siendo exigido por Cristo a un punto máximo porque él moralmente había hecho varias cosas pero Jesucristo que conoce el corazón le va a decir anda vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en los cielos yo me imagino al joven allí que había venido con toda esa energía con toda esa fuerza a encontrar seguramente de Jesucristo una palmada qué bueno seguía adelante sí, sí hay que hacer eso de repente se da cuenta que es un pecador que la salvación no se gana haciendo cosas y le dice mirá vos querés tener tesoros en los cielos anda a vender todo y dalo a los pobres y yo lo estaba acá qué encrucijada para este joven ¿no? qué momento difícil ¿no? y la pregunta que me hacía era ¿cuánto le faltaba al joven para tener la vida eterna? la pregunta que me hacía y uno puede pensar bueno le faltaba una cosa tenía que vender todo o sea si él vendía todo sus posesiones todo lo que tenía ¿se salvaba? les pregunto si él vendía todo lo que tenía ¿se salvaba? ¿qué piensan? no lo veo dudando si él vendía todo lo que tenía ¿se salvaba o no se salvaba? no se salvaba ¿saben por qué no se salvaba? porque la salvación no es por obra ¿viste? no es por obra aunque él vendiera todas las cosas no se hubiese salvado pero sí hubiese logrado algo tremendo en su vida que era dejar de depender en sus posesiones y empezar a depender de Cristo y eso es lo que Cristo quería enseñarle que él estaba él dice que era un joven que poseía riquezas yo creo que las riquezas los poseían a él muy distinto este joven era un joven que tenía posesiones pero la realidad era que las posesiones lo tenían a él y lo tenían a tal punto que cuando Jesucristo le dijo mirá para heredar la vida eterna tenés que depender de mí o sea andá vendiendo lo que tenés y seguime ¿viste? y pasa algo tremendo que lo vamos a ver ahora pero imaginate a este joven que estaba vamos a decir nos gusta la palabra poseído pero su riqueza los poseían a él ¿no? es así su riqueza lo tenían atado su riqueza lo tenían agarrado su riqueza lo tenían así esclavizado a tal punto que cuando se encuentra con Cristo y Cristo le dice che si Cristo a veces si él entendía que Cristo era más que un maestro y entendía que Jesucristo era Dios automáticamente se lo hubiese seguido pero como él no lo veía a Cristo como alguien que le estaba diciendo esto empezó a dudar lo vamos a ver ahora pero yo hacía esta reflexión ¿no? porque capaz que acá uno no tiene riquezas decir bueno ¿viste? uno no tiene riquezas decir yo no soy un tipo rico laburo no tiene riquezas ¿viste? capaz que las riquezas no son las que me están teniendo me están esclavizando a mi vida pero capaz que un pecado te puede estar esclavizando un mal hábito te puede estar esclavizando amistades que no te convienen te pueden estar esclavizando ¿por qué? porque cuando Jesucristo te exige reflexioná cuando Jesucristo te exige un poco más ¿viste? uno puede tener esa actitud del joven ah bueno pero esto hago esto no andá vendé todo lo que tengas y seguime cuando Jesucristo te exige un poco más ahí nos damos cuenta realmente donde estamos y que cosas nos esclavizan que impide que yo siga al Señor mi propia voluntad pienso muchas veces mis planes ¿cuántas veces nuestros planes hacen que nos siga a Cristo? no porque yo quiero hacer aquello o lo otro o aquello y cuando tenga tiempo voy a seguir a Cristo tus placeres muchas veces no podemos vencer placeres que nos esclavizan y hacen que nos siga al Señor y todo viene relacionado porque tengo un concepto equivocado de Jesucristo y como le decían decían Jesucristo tiene que ser el Señor de tu vida el Señor de nuestras vidas y si algo te pide para hacer no debería haber nada que lo impidiera entonces llega el momento crucial para este joven llega el momento tremendo en la vida de este joven fijate versículo 22 dijimos que era un joven enérgico vino corriendo con fuerzas con ganas con decisión o sea se da cuenta que es un joven equivocado porque tenía un concepto errado del Señor y de sí mismo Jesucristo le ama igual así como está en su equivocación Jesucristo le ama es estimado por Jesús en su amor Jesucristo le exige algo es exigente con él como es exigente con nosotros y acá está querés ver que exigente es del Señor agarrá la palabra y tratá de obedecerla muy exigente y acá tendría que haber una respuesta vos decís bueno ¿cuál es la respuesta? y el tipo tiene que haber dicho sí te sigo quiero seguirte te entendí que estoy equivocado que me re que debo seguirte no lean conmigo versículo 22 pero él fijate es tremendo esto afligido por esta palabra ¿qué palabra? vende todo lo que tienes dice se fue triste porque tenía muchas posesiones y termina este joven que vino con tanta energía tan equivocado tan amado por Cristo exigido termina siendo un joven entristecido yo le puse aquí un joven que se fue entristecido afligido dice la palabra porque tenía muchas posesiones no escuchó lo que Cristo le dijo tendrás tesoros en los cielos no lo escuchó porque no podía oír porque estaba tapado por sus posesiones por la riqueza por aquellas cosas que lo tenían atado no pudo escuchar que Jesucristo le dijo mirá vos vendé lo que tenés y yo te voy a dar mucho más te voy a dar mucho más y solamente el anhelo de Cristo habrá sido qué bueno hubiese sido que este hombre entrara al reino en los cielos pero no entró por eso después si ustedes tienen la oportunidad de leer más adelante él dice cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas ¿por qué dice eso? ¿es imposible que un rico entre en el cielo? no hay ricos que va a haber en el cielo pero ¿por qué? porque dejaron de confiar en sus riquezas y confiar en Cristo la única razón ahora termina el texto y yo noté acá ¿no? tan lleno de entusiasmo como había llegado y tan triste como se fue ¿no? tremendo tan lleno de entusiasmo había llegado pero tan triste se fue y yo creo que esa es la reflexión en esta mañana para vos y para mí porque uno puede llegar emocionado estar contento seguir señor sí yo te voy a seguir yo quiero yo cumplo y Dios te exige te exige al máximo muchas veces y podés tomar la mejor decisión en esta mañana pienso ¿no? ¿cuál es? bueno te sigo y tomo también tu cruz o mi cruz ¿no? entonces o te podés ir de acá diciendo bueno sí la verdad que muy bueno lo que dijo el pastor que hay que seguir a Cristo listo no voy a mi caso bueno si te vas así es algo hay algo en tu vida que te está esclavizando hay algo que te está teniendo que no te permite tomar pasos firmes para el Señor lo nombré recién un vicio mis propios planes mis propios proyectos mi propia voluntad cosas que yo quiero hacer que no están mal pero que muchas veces me impiden seguir a Jesucristo y que bueno hubiese sido que el joven se hubiese ido gozoso y tomando la decisión de seguir a Cristo no lo hizo ¿por qué? el no seguir a Cristo produce tristeza tarde o temprano produce tristeza porque no pero si yo yo hago mi vida la paso bárbaro no importa lo que quiera el Cristo de mí y te engañás y pensás voy a hacerte mi vida porque hago mi vida voy a ser feliz te engañás estás teniendo un concepto equivocado por eso te digo el seguir a Cristo produce felicidad el seguir al mundo produce tristeza aunque pareciera que no pero es así entonces en esta mañana le dejo esta reflexión y me hago una pregunta ¿a quién voy a seguir? ¿a quién? ¿en quién voy a confiar? ¿en mis proyectos? ¿en mis planes? ¿en mis cosas? ¿o en el Señor? este joven se fue entristecido ojalá que no te vayas así si te vas así es porque entendiste que tenías que cambiar y tomes la mejor decisión para tu vida ¿no? seguir al Señor obedecelo si te exige cumplilo no, no, no Dios no te va a desfraudar te va a dar tesoros en los cielos dice y si hoy tenés que perder un poco tu familia porque vos seguís a Cristo o perdés poco dinero porque seguís a Cristo Dios te va a dar más tesoros en los cielos dice así que ánimo para esta semana confiamos en el Señor y tomemos las mejores decisiones Señor gracias por el concepto de la palabra de Dios en esta mañana muchas veces tenemos el concepto equivocado de ti Señor Dios no te va a dar